¿Qué pasa cuando tú aceptas el momento presente tal como es? Lo que ocurre es que el cuerpo y la mente se relajan. Eso es todo. Bueno, pero es algo realmente significativo. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, y posiblemente no es el caso de los animales, somos capaces de estar en un estado interno de resistencia al momento presente todo el día, desde la mañana hasta la noche. Y es subconsciente. Estás resistiendo el momento presente. Es como que no te gusta. Hay algo en el organismo que dice, no, no, no me gusta como está ahora. Tengo que cambiarlo. Y es bastante subconsciente. Entonces, cuando tú haces el movimiento de decirle sí al momento presente, si logras ese movimiento interno, el resultado es que esa resistencia cae. Y el cuerpo y la mente se relajan. Y esa resistencia ha sido llamada en diferentes caminos espirituales, sufrimiento. O sea que, desarticular esta resistencia mediante la práctica de aceptar el momento presente tal como es, desarticular esa resistencia es romper con el sufrimiento, ni más ni menos. Muchas veces nosotros pensamos que el sufrimiento tiene que ver con dolor, ¿no? Puede haber dolor en el cuerpo, pero si hay aceptación del momento tal como es, no hay sufrimiento. En ese momento hay dolor, sí, pero no hay resistencia. Entonces, quiere decir que no hay sufrimiento. Hay solamente una sensación y la sensación es menos agradable que el placer. Pero si hay aceptación, no hay sufrimiento. Entonces, cuando el Buda deja su palacio y se va a buscar la respuesta, ¿a qué? Lo que él busca es cómo terminar con el sufrimiento humano. Bueno, aquí lo tienes. Para terminar con el sufrimiento humano necesitas cultivar este sí interno al momento presente. Sí, acepto este momento tal como es. Y al cultivarlo y hacerlo cada vez más potente, va rompiendo con el sufrimiento humano. Y se va produciendo la liberación. ¿La liberación de qué? Del sufrimiento. La iluminación. Entonces, es un camino completo a la iluminación. Este sí al momento presente. Es un camino completo. Pero, por otro lado, es natural que surja la pregunta, bueno, y tendré que decir sí siempre a todo lo que surge. La respuesta es no. No, porque todo paradigma, sea psicológico, espiritual o una combinación, tiene límites, limitaciones. Y este paradigma de decir sí al momento presente es tremendamente poderoso. Porque tiene valor en una cantidad inmensa de situaciones, prácticamente siempre, pero no siempre, siempre. Hay situaciones en que necesitas un no y que también hay que cultivarlo. Y ese no es y consiste en decir no cuando es apropiado decir no. Por ejemplo, suponte tú que llega la tarde y te tomas un vaso de vino y, bueno, muy agradable. Pero después el cuerpo quiere un segundo vaso de vino porque quiere experimentar el, el, ese estado elevado, ¿no es cierto? Que viene con el alcohol, que normalmente necesitas dos vasos de vino y ahí está la decisión. Tú le vas a decir que sí o que no al organismo, ¿no? Y podría ser apropiado, especialmente si hay una tendencia hacia abusar del alcohol, decir no. Incluso, incluso si esa tendencia existe, es apropiado decir no al primer vaso de vino. Entonces, cualquier persona que ha lidiado con una adicción, por simple que sea, aunque no sea muy profunda, sabe el valor de ese no y sabe el valor de cultivar ese, el poder de ese no interno. Porque te libera de las adicciones del cuerpo. Por lo tanto, ahí el paradigma no, no sirve necesariamente. Pero en la gran mayoría de los casos, para prácticamente toda la vida, funciona. El sí funciona. Hay otros casos, por ejemplo, estás en una relación abusiva y la otra persona quiere tomar ventaja de ti de alguna manera y tú dices no, ya, pones límites. Pero aquí nos estamos centrando más en el sí, el poder de este sí interno, porque es muy poderoso y es muy importante y muy valioso en la vida espiritual cultivarlo. Entonces, volvamos al poder de este sí. Para poder practicar esto correctamente, tienes que ver que la resistencia, darte cuenta que la resistencia a lo que es, puede ser no solo algo externo, sino también algo interno. Te doy un ejemplo. Imagínate que tú estás lidiando con el computador y no te resulta lo que tú quieres, etcétera, etcétera. Y aparece frustración, resistencia a lo que está ocurriendo. Sufrimiento. Ahora, si cuando esa frustración aparece, tu mente te empieza a decir, oh, mira qué espiritual que eres, ¿no? Te creías tan espiritual y mira, tú no deberías estar sintiendo esto. No deberías, nota esa palabra, deberías. Eso es resistencia a algo interno que surgió. Entonces, ahora tienes un problema doble. Hay resistencia a lo externo y hay resistencia a la emoción que surgió. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, lo que haces es buscar, volver a esa aceptación del momento presente, a ese sí al momento presente y soltar la resistencia interna y externa. Dejar a la emoción ser como es y también aceptar que los computadores no funcionan siempre bien, que es obvio, ¿no? Y aceptar que es normal sentir frustración porque todos la hemos sentido. Con los computadores, yo creo que nadie se libra de haber sentido frustración tratando de hacer funcionar algo que no funciona por acá y no funciona por allá y ahí te lo pasas a veces media hora o una hora tratando de resolver un problema. Entonces, ¿qué estoy haciendo en este momento? Estoy normalizando el sentimiento de frustración, ¿no es cierto? Y eso ayuda. En psicoterapia es una intervención que se hace para que tu cliente se suelte, se relaje, acepte su resistencia interna. O es normal, nos pasa a todos. Esa normalización es un sí. Entonces, recuerda, ese sí tiene que ser un sí no solo a la situación externa, sino que también lo puedes llevar a la emoción interna. O lo que tú estás sintiendo internamente. ¿Cuáles son las opciones que tenemos en relación a la práctica misma de esto? Bueno, para hacer la práctica de este sí, para potenciarlo y para soltar la resistencia en el Advaita se utilizan apuntadores. ¿A dónde apuntan? A aceptar el momento presente. Decir sí a lo que es. Entonces, ¿qué apuntadores puedes utilizar? Bueno, uno típico es, es como es. Es como es. Muy bueno. Muy usado también. Lo cual le da poder a esa frase. Porque millones de seres a lo largo del planeta están usándolo. Es como es. Otro apuntador. Este más por el lado devocional. Como sea tu voluntad. ¿Qué significa esto? ¿Hay alguna diferencia? Que se haga tu voluntad. Que sea tu voluntad. Son frases que se han usado por miles de años para aceptar el momento presente. ¿Por qué? Porque en el paradigma cristiano y otras religiones también, se considera que todo lo que ocurre, todo, ocurre por voluntad divina. La voluntad de Dios. Entonces, que se haga tu voluntad, significa estoy en paz con el momento presente. Acepto lo que es. El primer apuntador es como es. Es un apuntador que viene de las religiones impersonales. Como el Zen. O ciertos yogas. El otro, que se haga tu voluntad, viene de las religiones que son parte del Bhakti Yoga o devocionales. Y que buscan establecer una relación entre el hombre y Dios. ¿Hay alguna diferencia esencial? Ambas apuntan a lo mismo. A soltar la resistencia al momento presente. El entregarse a la voluntad de Dios en forma completa y total es liberación. El entregarse al momento presente, a lo que surge en el momento presente, siempre y en forma constante, es liberación completa. por lo tanto, no hay mucha diferencia entre las dos cosas. El resultado final es el mismo. ¿Por qué tenemos estas alternativas? Bueno, por los temperamentos. Porque hay gente que tiene un temperamento más devocional, más localizado en el sentimiento. y hay otros que tienen una propensión hacia lo intelectual. Y que tiene más que ver con la búsqueda de la sabiduría en este centro. Entonces, no hay que sea uno superior al otro. Al final, buscamos soltar la resistencia a lo que es. en ambos casos. Otro apuntador es la palabra sí. Tú cultivas la palabra sí, el poder del sí. De manera que lo que sea que va surgiendo durante el día, tú lo recibes con un sí. y de hecho utilizas el apuntador en tu mente. Sí. Y dejas el no para los casos muy específicos en que se requiere un no potente. Son muchos menos. También puedes utilizar esto en tus meditaciones. En el sentido de que bueno, en general las técnicas son acerca de buscar, desviar la atención hacia algo que no es mente. Es alejarse de la mente, de los pensamientos y los sentimientos y las sensaciones, etc. Y esto a veces es muy difícil. No importa qué técnica estés utilizando, centrarte en la respiración o centrarte en este punto o descansar en la conciencia. Estas son cosas muy técnicas, muy bonitas, pero a la vez hay veces que cuando la mente está muy inquieta no funciona. entonces tú puedes utilizar el sí y simplemente cierras los ojos y a medida que surgen pensamientos y lo que sea, memorias, sentimientos, tú vas poniéndole, vas pegándole encima la palabra sí. Lo acepto, lo dejo ser, lo dejo ser. ¿Y qué va ocurriendo? La mente se va relajando porque no hay resistencia a lo que está surgiendo y eso va permitiendo ir entrando en la calma interior. Entonces este paradigma también lo puedes utilizar en la meditación. resumiendo entonces cultiva un sí potente internamente y también un no para cuando sea necesario. Normalmente si ya has superado las adicciones y los problemas de dependencia y abuso por otras personas etcétera ocasionalmente puede que necesites un no potente pero cuando ya el camino está más despejado cuando ya hay menos material mental neurótico como adicciones así material pesado entonces empezamos a cultivar el sí la entrega entregarnos al momento presente o a la divinidad a la voluntad de la divinidad también hay adicciones donde el no ya no funciona entonces entonces se utiliza el sí en el sentido en un sentido diferente hay una entrega del problema a la divinidad y para eso hay que realmente ir a un programa de los doce pasos y seguir el programa porque el programa de los doce pasos está basado también en entregarse entregar a la divinidad un problema que ya nos superó bueno espero que esto haya sido útil para aclarar estos puntos de cuando decir sí cuando decir no y entender el poder que tiene el sí una cosa más a lo largo del camino espiritual es normal que de repente te vas a sentir muy libre por ejemplo has estado practicando por un largo tiempo meditar aquí en este centro y de pronto encuentras que es fácil hacerlo también durante el día y un día te das cuenta que en realidad la atención está remachada aquí y que no cuesta nada mantenerla acá y que además cuando la mantienes aquí te sientes liberado no hay sufrimiento hay bienaventuranza por ejemplo es un caso otro caso en tu viaje a través del camino espiritual un día escuchas hablar de descansar en la conciencia y aprendes a dar ese pasito hacia atrás descansas en la conciencia y a medida que vas practicando esto de pronto te das cuenta que te es muy fácil y partes en la mañana descansas en la conciencia y te lo pasas todo el día sintiéndote libre internamente estás como en un estado de gracia muy bien pero este tipo de cosas también tienden a tener un fin o sea disfrutas por días o semanas a veces meses a veces años y un día no puedes entrar no puedes fijar la atención aquí o no puedes descansar en la conciencia y básicamente la atención está pescada por la mente y no puedes volver a ese estado que tú querías y que te daba tanto tanta gratificación que era tan hermoso ¿qué haces en esa situación? bueno lo más probable es que vas a tratar intensamente de volver allí eso es natural pero no hay que exagerar y hay que darse cuenta de que hay algo que tú tienes que resolver en el mundo de la mente y antes de volver allí entonces en cambio de seguir practicando el tratar de entrar allí remachar la atención acá o descansar en la conciencia y que no puedes y no puedes entrar en cambio de de sufrir nuevamente eso produce resistencia ¿no? a lo que es en cambio de eso aceptarlo y volver a la práctica fundamental ¿cuál es la práctica fundamental? aceptar lo que es decir sí al momento presente tal como es esa es la práctica fundamental la entrega en términos devocionales la entrega a la voluntad divina entregarse a Dios aceptar lo que es entonces vuelves a la práctica fundamental y ¿por qué es fundamental? porque es lo más básico y entonces diríamos bueno entonces hay una jerarquía no no hay una jerarquía cualquiera de estas cosas te puede llevar a la iluminación el resultado final es el mismo no hay jerarquía lo que sí hay es que la práctica de entregarse es la más fácil la más fácil entonces tú vuelves a lo más fácil y esto está reconocido de hecho por diferentes sabios a lo largo del tiempo y si si lees el libro de Nesargadatta yo soy eso vas a encontrar esto él dice la entrega es el camino más fácil entonces vuelves a lo más fácil y un día los obstáculos que te estaban impidiendo volver allí descansar en la conciencia o remachar la atención aquí o lo que sea esos obstáculos se fueron se disolvieron y vuelves a tu estado iluminatorio ¿es factible acelerar ese proceso? sí cuando tú tienes algo que limpiar en la mente o sea hay algo que depurar para poder seguir avanzando para poder volver al estado iluminatorio tú puedes practicar la técnica de la entrega yo la he presentado en otros videos pero es una técnica de sanación buscas tú buscas sanar aquello que está impidiendo aquello que está ubicado en la mente y que está impidiendo que tú vuelvas al estado de gozo y de bienaventuranza o de paz entonces ese proceso de sanación se hace con la técnica de la entrega y no es que haya una sola cosa normalmente tú sales del estado de gracia y vuelves al estado humano y te quedas pegado en la mente nuevamente porque hay muchas cosas que hay que solucionar no es una entonces parte del trabajo que hago con mis estudiantes y clientes es ayudarlos a identificar problemas e irlos soltando utilizando la técnica de la entrega y hay un programa que presento a través del instituto y puedes encontrar el link aquí abajo y ver si es algo que te sirva no es caro es algo bastante razonable y ayuda a limpiar para poder seguir progresando y seguir y poder volver a ese estado de gracia o si aún no lo has experimentado entonces limpiar limpiar y limpiar lo que hay que sacar y tener la experiencia la primera experiencia de ese estado de gracia que seguramente va a tener un principio y un final y ese final tiene que ver con que hay que seguir trabajando y cuando ese final venga vuelves a lo básico a decir sí al momento presente chao buena suerte en el camino espiritual con todos sus recovecos chau chau bruja chau 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 Gracias por ver el video.